...se va a realizar en el Colegio Nuestra Señora Delegada Ordeiberja... ...y bueno, que se va a llevar a cabo desde los días del 13 al 17 de abril... ...como viene siendo tónica habitual de esta casa... ...estamos apoyando todas las actividades que nos parecen interesantes... ...para los distintos municipios de nuestra provincia... ...esta semana va a contar con grandes profesionales. Cuando nos llevan a cabo unas jornadas sobre salud, sobre la alergia... ...una serie de actividades a lo largo de toda la semana... ...que eso ahora nos lo desgranarán más concretamente... ...las docentes de dicho centro... ...y simplemente que cuando nos comunican al ayuntamiento... ...la iniciativa que tenían, pues desde el consistorio... ...pues apoyamos al 100% porque los temas de salud... ...en el municipio estamos muy pendientes a ello... ...pues llevamos muchísimos programas de salud... ...en el que estamos muy involucrados... ...programas de hábitos saludables, de obesidad... ...tanto en el área de deportes como en el área de salud... ...desde el consistorio... ...pues apostamos entonces, decidimos incondicionalmente... ...apoyar a todo aquello que necesitase por parte del consistorio. Decidimos llevar a cabo un proyecto que se llama APS... ...basado en un aprendizaje para el servicio... ...el cual es de innovación pedagógica... ...que se está aplicando en este centro escolar en concreto... ...y bueno, vimos cómo evolucionó poco a poco... ...porque en principio empezamos con unas pretensiones... ...y luego vimos la magnitud del proyecto... ...que como podéis ver y valorar... ...y ahora os va a explicar mi compañera Mónica... ...que ha llegado, bueno, pues a tener una importancia relevante en la zona. La primera actividad que vamos a tener es que es el lunes... ...con la inauguración será una rueda de prensa... ...en la que asistirá el entrísimo señor alcalde... ...don Antonio Torres, Juan Manuel Sánchez... ...el ganador del primer concurso de Masterchef... ...y Antonio Gutiérrez, el chef de Gastrobar Cinco Sentidos... ...de allí del pueblo... ...y nuestros dos cocineros del colegio... ...Juan Manuel y Juan Antonio.